Muy buenas tardes chicos y chicas, aquí Genies echando una partidita en Titanfall. Vamos a jugar en el nuevo juego que metieron en una actualización hace unos pocos días, que es el modo marcado para morir, ¿de acuerdo? Es prácticamente igual que el desgaste, pero simplemente pues cada cierto tiempo, ves, señalado por la muerte, te marca el juego para que todos los enemigos sepan dónde están. Mira, estarás marcado, soy yo el siguiente objetivo de ellos, así que me parece perfecto para empezar. ¿Ves? Estoy marcado para la eliminación. Si veis en el radar, a nosotros nos aparece un punto rojo, que también es el enemigo que tenemos que eliminar, ¿de acuerdo? Y ellos obviamente van a venir a por mí a saco. Así que, ¿y este titán de dónde lo ha sacado tan rápido el titán? Voy a subir, venga, escapa, escapa, escapa. A ver dónde está esta peña, tío. Está dentro de esa casa. Voy a intentar... ¡Oh! ¡Oh! Ya, vale. Tarde, tarde, tarde. Te iba a decir que iba a intentar subirme al tejado ese. Para que por lo menos vieseis como era, pero vamos, que este modo se me hace un poquito difícil, ya que, o sea, es muy parecido al tema del desgaste, como ya os había dicho, pero sí que hay unas cuantas variantes que es... ¡Mira, me lo cargué! Vale. Me lo he cargado al enemigo marcado. Hay unas cuantas variantes como que es que está todo continuamente marcado, tener todo el rato jaleo encima, y que yo qué sé, pues que la gente en cuanto está marcado, como dar más puntos, pues obviamente se ponen a saco. ¡Guau! ¡Chaval! Me he llevado los dos primeros. Estoy on fire, estoy on fire. A ver dónde está, venga, traerme más, traerme más. Quiero más enemigos. No sé si tengo el camuflaje. Vamos a camuflarnos. Vale. ¡Oh, que estaba al fondo! ¡Será el cabrón! Y me tienen que matar desde atrás. No, por cierto, chicos, quería aprovechar este vídeo para dar un saludo muy especial para un muy buen amigo, Beto. Queda saludado, queda saludada, así que muchas gracias por el seguimiento que haces del canal, que sé que no pierdes detalle. Muchas, muchas gracias, Beto. Soy yo el siguiente objetivo otra vez, me cago en 10. No haces más que darme a mí, tío. Y venga, y es que justo según salgo, tío, me elimina. ¡No jodas! Es decir yo también que no me entero, tío. Eso es pronto, bueno, pronto, relativamente. Estoy jugando para lo que para mí es por la mañana. Y se me está haciendo un poquito complicado. A ver, quita del medio, coño. Se me tiene que meter el titán en medio. Me voy a camuflar y voy a intentar subir yo detrás suyo. A ver, espérate, que aquí hay jaleo. A ver, granadita ahí. ¡Oh! ¡Sí! Con la... Vale, tercero que me zumbó. ¡Perfecto! Encima por tirar la granada ahí, que yo no sabía ni que me iba a venir, la verdad. Uno. Otro. Creo que lo tengo cerca, lo tengo cerca al tío este. Voy a intentar... ¡Joderle! Vale, otro. ¡Buah! Titán. Venga, va, voy a lanzar ya el mío. Vamos, sal ahí, titán. ¡Vamos, móntate! También comentaros, pues que ya, obviamente, al subir de niveles he podido ir mejorando los titanes. Y eso es una cosa, pues, que te va gustando. Vas mejorando, vas haciendo mejores cosas, vas... Mira este, mira este, mira este. Venga, otro menos. Aunque sea de los... ¿Y cómo salgo de aquí, tío? Tengo que pirar de aquí. A ver. Ahora no estoy viendo a nadie, tío. Mira, está aquí, está aquí. Ese es el objetivo. No, no era el objetivo. Ya lo habían quitado, tío. Ya lo habían quitado. ¿Qué pasa? ¿No puedo disparar yo aquí o qué? Ah, que tengo lo del humo eléctrico. Joder, que fallo. Tenía que haberme puesto lo otro, tío. Daños críticos. No, yo soy un titán, chaval. Te voy a reventar la torreta. Claro que sí. Torreta eliminada. ¿Dónde está aquí la peña, tío? Me está costando encontrar a gente una barbaridad. Nada, nada. Vale, vale, vale. Pero me tiene miedo, me tiene miedo, me tiene miedo. Vale. Vámonos de aquí. Lo voy a poner aquí arriba y a ver si desde aquí ya lo puedo terminar de joder. Bueno, por lo menos le estoy haciendo mucho, mucho daño al titán este. Venga, hay otro. ¿No viene nadie ahora o qué? Míralo, 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 míralo. Venga, hay otro muerto. Me estoy cebando, me estoy cebando. Me está gustando esta partida. Va para el canal de tirón. También quiero mandar, por cierto, se me olvidaba. También quiero mandar un saludito muy especial a Paul Manzan y a Wolf. Que ayer estuve jugando con ellos prácticamente durante toda la noche. A Call of Duty y a FIFA. Y me pasé una noche que te cagas. O sea, me divertí y me divertí con ellos. Es una maldita barbaridad. Y la verdad que os lo agradezco muchísimo, chicos. Porque ya os digo que yo estoy viviendo en una ciudad. O sea, en una ciudad nueva totalmente. Para mí no conozco a mucha gente. Pues conocer a gente así o por lo menos pasar una buena noche con los que ya puedo considerar unos muy buenos colegas. Pues se agradece mucho. Así que ahí los tenéis. Para los señores Paul Manzan y Wolf. Otro saludito para ellos. Vamos a ver. Ya tengo el titán. Ah, ya hemos ganado. Vale, vale, vale. Hemos ganado. Nos hemos salido. Gracias a mí. Casi, casi siempre, supongo. Voy a tirar al titán y voy a... Venga, va. Y voy a intentar... Mira, justo estoy aquí en el punto. Voy a interceptar la nave de estos tíos. Aunque hay muchos aquí de ellos, ¿eh? Esos son soldados de mierda. Ellos tienen el titán, como es obvio. Vale, vale. Ojo, ojo. Compris titanes que nos están reventando. Vale, vale. Pega, 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 pega. Vale, les estamos dando, les estamos dando, les estamos dando. ¡Pumba! Puñetazo al titán. Puñetazos al titán. ¡Buah! Me lo como, me lo como al enemigo yo este. Venga, va, va. A ver si me puedo subir. ¿Me puedo subir? Me subo, me subo, me subo. Se acabó la partida. Pues mira, he marcado a tres enemigos marcados. He marcado a otros cuantos pilotos. A un titán destruido. Y me ha matado. Y a veces la partida no ha estado nada mal. Hemos pegado una paliza al 10-3. Espero que os haya gustado el modo. A mí la verdad que es un modo que me gusta. Pero aún así yo creo que seguiré jugando en el gasto. Porque el tema de que te marquen y demás no me hace especial gracia. Así que con esto me despido, chicos. La verdad que ha sido una auténtica partida. 10.000 puntos, chaval. 10.000 puntos. Menuda burrada. Bueno, pues como siempre, chicos. Si os gustó, like, va, ferrete, cualquier cosita ayuda y se agradece. Y nos vemos en la siguiente partida. Muchísimas gracias y hasta luego.